¿Qué es la receta? Vamos a ver la lista y regresamos a cocinar. Pollo, aceite y sal y pimienta. Pollo, lo que les guste a ustedes ahí en casa. Si les gusta la pechuga, o sea, no les gusta la grasita, pues adelante. Le gusta como yo lo que es la grasita y el sabor que es, por ejemplo, del muslo. Adelante o la pierna o puede combinar, puede comprar un medio pollo de esos que ya venden en piezas, en trozos y hacerlos para toda la familia. ¿Ven que a veces a uno le gusta que el alita, que el esto, que el otro? Pues hágalo entero. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Con ayuda de una brocha, yo antes de voltearlos también los había marinado así con una brocha. Esto es chipotle. Si se fijan ustedes, es chipotle molido. Si ustedes compran las latas de chipotle, pueden utilizar el adobo del chipotle para hacer esto. Porque una vez que ya esté bien dorado, ojo, vamos a poner el pollo a dorar. Ya que esté doradito por los dos lados, lo lleno del marinado del chipotle y le doy una vuelta, miren. Para que el chipotle se empiece a cocinar y que empiece a quedarse también un poco más impregnado en lo que es el sabor del pollo. Si nosotros simplemente agregáramos el chipotle a la salsa, no queda igual. En realidad no se impregna lo que es la proteína del saborcito potente del chipotle. Lo tenemos que asar así como lo estamos haciendo. A continuación, una vez que ya haya pasado alrededor de un minutito, minutito y medio, vamos a sacarlo, a sacarlo ya que esté bien penetrado de lo que es el chipotle. Vamos a sacarlo y vamos a seguir cocinando nosotros la salsa. Aquí le podemos meter hasta un poco de papa, le podemos meter un poco de zanahoria si nosotros quisiéramos. Yo lo voy a hacer más simple el día de hoy. Lo voy a hacer con un poco de piña. Pero antes hay que hacer la salsa. Ese todavía no hay que apagarle porque falta la segunda cocción de lo que es el pollo. Les digo, falta la piña. Como la piña, si, esta combinación de piña y lo que es el tomate con el pollo queda espectacular. Piña en esta ocasión almíbar. Yo tengo una taza de piña completa. Una tacita que bien puede ser una lata entera. Lo que es el almíbar se lo echa a la licuadora. Y la piña la voy a yo a saltear un rato, unos cuantos minutos por acá, junto con todo el chipotle. ¿Ya vieron? ¿Para qué? Para que agarre ese tonito como que más ahumado y ese tonito asado que nos encanta. Por ejemplo, las hamburguesas hawaianas o todo eso que lleva piña asada. Que vaya que es un muy buen ingrediente esta combinación. Vamos ahora a agregar unos dos o tres tomates pelados. Dependiendo del tamaño, agregamos un cuartito de cebolla. Aquí mismo, aquí mismo para hacer la salsa, agregamos también un poco de puré de tomate que es súper importante. Que le va a dar el condimento y el sabor en esta receta. Y por supuesto, agregamos un ingrediente que es de mis favoritos. Que nunca puede faltar en la combinación de una salsa, que es el ajo. Vamos ya, después de eso, a licuar y a cocinar esta salsa junto con lo que es la piña. Que la piña ya se está salteando por acá, que quede bien dorada hasta que quede marcada, puede ser por un lado. Para que quede con todo el sabor. Lo vamos a sacar la piña, vamos a sacarla de aquí. Porque, recuerden que como ya está en almíbar, no ocupa mucha cocción. Solamente ocupa que se dore por fuera lo mismo que el pollo. Así que, ya que tengamos la piña por aquí, hasta se antoja así, ¿verdad? Imagínense, piñita asada, con lo que es el pollo. No, 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 esto es una maravilla. Vamos ahora a cocinar la salsa solita, en la misma sartén. Ya vieron que hasta se queda como que medio pegado lo que es el sabor del pollo a la sartén. Por eso no la voy a lavar, por eso no la voy a limpiar. Porque ese saborcito mismo de lo que es el sartén, le va a dar el sabor también a mi salsa. Se llama deglazar. Esta se llama, tiene un nombre, es una técnica que se utiliza mucho para las salsas. Que se utilizan en la gastronomía. Se le llama deglazar, o sea, sacarle sabor a la sartén. Y esto no es que yo nunca lave las sartenes. Sino que en esta ocasión, como utilicé el pollo y como va a ser la misma preparación, no se lava para que esa misma costrita quede en la salsa. Así que vamos a dejarla hervir. Recuerden que tiene un poco de almíbar, así que ya no va a ocupar ni azúcar, ni casi casi nada. Simplemente va a ocupar un poco de, si quieren ustedes, consomé de pollo en líquido o en polvo. Yo le voy a agregar un poco nada más, por eso del sodio y porque dicen que es un poco malo. Le agrego muy poquito. No crean que mucho, no ocupa demasiado porque ya va a tener mucho sabor. Bueno, en cuanto hierva esto, ya empieza a tomarse ese saborcito que le caracteriza. Vamos nosotros y que empiece a cambiar de color. Eso es súper importante. Cuando esto esté de un color más oscuro, quiere decir que ya va a estar listo. Lo tapo para acelerar la cocción siempre que quieran ustedes cocinar más rápido. Tapen sus ollas, tapen sus sartenes, porque así la temperatura aumenta en lo que es dentro de su sartén y de su olla y queda esto mucho más rápido. Ahorran gas y pues terminan las cosas mucho más rápidas. También, si ustedes quieren, por ejemplo, hacer una salsa y les quedó muy líquida, destápenla. Destápenla para que los vapores mismos de la salsa se evaporen y se vaya concentrando. Entonces, son tips pequeños que nosotros debemos de siempre utilizar bien las tapas. Ahora, tengo por acá ya un platito de arroz, un platito de arroz. Y vamos a empezar ya la presentación de mi platillo, aunque todavía no estén listos. Vean qué rico el adobado. Miren qué rico arroz. Arroz a la mantequilla o con un poco de consomé nada más. Así lo vamos a preparar. Miren qué rico el adobo. El adobo, la piña. Aunque en esta ocasión la piña, por ejemplo, no tiene tanto adobo de chipotle. Recuerden que se utilizó después, se salteó después de lo que es el pollo. O sea que agarra un saborcito enchilosito. Y para los que les gusta aún más ese sabor enchilosito, Pues miren, un poco de paprika para aderezar lo que es el pollo, la piña. Todo esto le vamos a agregar hasta con un limoncito. Se me antoja, ¿verdad? Así como que exprimirle un limón y con un picadientes ahí como que botanearla. Bueno, vamos a seguir con la receta. La receta, en esta ocasión, nos dice que tenemos que poner una cama de arroz. Una cama de arroz. Entonces, el arroz yo ya lo acabo de preparar. Y estas son una maravilla. Estos circulitos de metal, a veces son de tubito de PVC, de plástico. No hay ningún problema, son totalmente higiénicos. Si ustedes ahí en casa, algún día tienen un evento y quieren hacer algo así, tubito de PVC, no hay ningún problema. Un poco de arroz, miren. Es una manera diferente, diferente de presentar. Un poquito de arroz. Lo presionan con lo que es el fondo del plato y las orillas de lo que es el molde. Y mientras van presionando, van sacando también poco a poco el molde. Y se hace como una pequeña torre. Ya vieron, es el secreto de ir de los chefs de los restaurantes. Entonces, es muy fácil y es muy común. Aquí vamos a poner nuestro pollo. La salsa ya está lista. La vamos a dejar aquí unos cuantos segundos. Ya con lo que es el pollo acá adentro. Mientras se marinan estas dos cosas. Y mientras terminan de hervir, porque el pollo ya está cocido. La piña también. Simplemente lo agregamos los dos juntos para que empiecen y agarren un poco más de sabor. Con esto, con esto ya estamos casi por terminar la receta. Faltan dos, tres minutitos nada más. ¿Qué les parece si recordamos de nuevo lo que es la receta? Y regresamos en unos segundos. Yo puedo dejar esto ahora destapado. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es que, como les estaba diciendo hace rato, que la salsa se empiece a espesar, se empiece a pegar a mis ingredientes. Y quede esto maravilloso. Vamos a dejarlo así destapado. Vamos a dejarlo a fuego alto para que empiece a reducir la salsa. Dos, tres minutos. Y para le contar, servimos con un poco de arroz. Y una cosita, porque tengo por ahí también, puede ser un poco de verduras. Puede ser un poco de jote también blanqueado. Pueden ser algunos otros ingredientes. Pero por lo pronto, regresamos. Apunte bien la receta de nuevo. Pollo adobado tropical. Para preparar esta receta, vas a ocupar. 500 gramos de piezas de pollo. Media cebolla blanca. Una cucharada de ajo picado. Tres tomates saladez. Un cartoncito de puré de tomate. Dos cucharadas de chile chipotle. Una taza de piña en almíbar. Una taza de consome de pollo. Aceite. Y sal y pimienta. Miren señores, nada más que cosa tan más rica. Estamos preparando aquí. Yo me voy a quedar con las ganas y ahorita lo voy a probar. Ahora aquí tengo mi cucharota. Mi cucharota. Y vamos nosotros a presentar ahora sí este grandioso plato. Le apago, le apago porque la salsa ya está espesita. Ya hirvió bastante. Ya el sabor ya lo tiene. Lo voy a mover un poco así de casi a la orilla. Porque por ahí tenemos el plato. Y ahora sí empezamos. Empezamos ya nada más la decoración sencilla. Vamos a acomodar unos cuantos pedacitos de pollo por aquí. En línea. Vamos a acomodar unos cuantos trocitos de lo que es pechuga por acá. Perdón. Piña por acá. Y terminamos. Así. Simple. Sencillo en esta ocasión. La presentación de nuestro plato. De hecho vamos a partir un poco. Para que quede un poco más corto. Y que nos quede más bonito. Ahí está. Miren. Algo rápido. Algo fácil. Algo que lo hacemos ahí en casa. En 10 minutos. Cuando mucho. Y tenemos un platillo de primero. Un platillo rico. Que le va a gustar a toda la familia. Y sobre todo. Que a las mamás. O a los caballeros que hacen la comida ahí en casa. Pues no se les va a dificultar mucho. No se les va a dificultar mucho. Y que lo van a hacer. En dos. En muy poco tiempo. También que los ingredientes son fáciles. Miren. Se fija usted. Tomate. La piña en almíbar. Me preguntaban hace rato. Se puede hacer. Con piña normal. Claro que se puede hacer con piñita normal. Imagínense ustedes. Con la piña miel. Con la piña miel. En vez de la piña en almíbar. Nada más. Para compensar lo que es el saborcito. De ácido del tomate. Hay que meterle un poco de azúcar. Azúcar nada más. Y ya tenemos esto. Listo. Esto ya perfecto. Porque. Tenemos. Terminado. Un plato. Rico. Sencillo. Muy casero. Y sobre todo. Sobre todo ahí en casita. Que les va a gustar. A todos. A todos. En la familia. Me despido de ustedes. En esta ocasión. Si quieren ver la receta. www.tvpacifico.mx Ahí van a encontrar esta receta. Y muchísimas otras más. Para el deleite de toda su familia. Les dije que yo no me iba a quedar con las ganas. Y lo mejor de aquí. Lo mejor. Es probar las dos cosas. Las dos cosas. Un trocito de piña. Y un trozo de pollo. Con bastante salsa. Y el arroz. Va a equilibrar todo aquí. Va a equilibrar el saborcito fuerte de la salsa. Y lo que es. El adobo. Con el chipotle. Aprovecho ahí en casa. Búsquenos también en Facebook. Como Chef Pablo Rebollar. Y disfrútelo con la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!